Vanucci versus Garfunkel, violencia y escándalo. Una guerra silenciosa se desató alrededor de Matías Garfunkel y Victoria Vanucci desde su separación. La expareja protagonizó una feroz pelea que habría obligado a la ahora chef a alejarse del hogar familiar y de sus hijos. Victoria hace un tiempo que no está tranquila con el tema de la tenencia de sus hijos y siente que Garfunkel le quiere sacar la tenencia de sus hijos. Es más, puntualmente de Napoleón, el hijo mayor. Una madre que hoy no tiene acceso a sus dos hijos y que siente que están virtualmente secuestrados por el padre. Desde el inicio de su relación, las excentricidades y las polémicas estuvieron presentes en la vida del matrimonio. Victoria Vanucci y el ogro ya no están juntos, pero a Victoria se la ve a los besos con otra persona. ¿Cómo empezó este romance tan promocionado, esta cosa que tiene a todo el mundo como loco? ¿Viste a que le gusta a la gente saber que el millonario, la chica y todo? Nos conocimos en Nueva York. Yo había viajado para hacer una producción de fotos. ¿Qué hacía? ¿Estaba viajando por la calle? Nos encontramos por ahí. Se casaron, tuvieron dos hijos, ella se convirtió al judaísmo y formaron un sólido vínculo afectivo, pero también comercial. ¿Me contás cómo es como mamá? La verdad que es una maravilla. Como madre es espectacular. Es una madre muy presente. Él la verdad a mí me hace aprender un montón. Me siento un hombre feliz y agradecido a la vida y a la mujer que tengo y a la familia de Formel. Está procesado por contrabando de obras de arte. Son obras de arte que él de alguna manera se lo acusa por haber contrabandeado, por haber desviado el exterior. Yo siempre fui una mujer simple. Vengo de una familia humilde. Y de repente me encontré con un mundo totalmente distinto. Yo ya no me reconocía. Me despejo, yo ya me miraba y no me reconocí. Todo lo que había construido se me derrumbó. Lo que le encontraron, concreto, un millón trescientos mil dólares contrabandeados desde la Argentina a los Estados Unidos. Al principio era todo fan, al principio era todo divertido, al principio era todo lindo. Pero una cosa llegó a la otra y terminé dejando de ser yo misma. Lo único que quiero es ir a trabajar y ver a mis hijos crecer. Eso es lo único que a mí me importa. La producción de La Tarde accedió a material exclusivo sobre un divorcio tormentoso. Separación, violencia e impactantes secretos que hoy salen a la luz. Bien. Hay mucha gente que se preguntará cómo a La Tarde accedió a toda esta información. Porque, Diego, en algún momento hablaste de que vamos a estar compartiendo algunos chats. Sí, exactamente. Son chats con la palabra de Matías Garfunkel, donde se refiere a la situación de violencia y también se refiere a este supuesto plan de llevarse a Napoleón a Israel e incluso da detalles. No quedan claros si la conversación es con un abogado que lo está asesorando, con un amigo de mucha confianza, pero incluso se menciona a punta del este como una parada intermedia para luego dirigirse desde Uruguay a Israel. Incluso Matías Garfunkel compartió un asado hace apenas dos semanas y uno de los comensales de ese asado, una persona de su confianza, lo habría traicionado y esa ha sido una de las llaves por las cuales a la tarde tuvo acceso a información privilegiada de este conflicto que hoy tiene desesperada Victoria Banucci en Utah porque no puede acceder a sus hijos. Te pregunto, Diego, ¿es un temor que tiene Victoria Banucci, digamos, de que Garfunkel haga esa maniobra y la separe de su hijo o hay alguna prueba que sostiene esta teoría? Ya vamos a ver los chats, pero según los chats la amenaza habría sido directa hacia Victoria Banucci de parte de Garfunkel y te sumo un dato más como si esto no fuera suficiente. Sí, sí. Y el mismo Garfunkel, lo admite en uno de los chats, está atravesando una situación de bipolaridad. ¿Quién? Garfunkel. Matías Garfunkel estaría atravesando una situación de bipolaridad, eso está relatado en los chats y eso habría tenido que ver con la situación de violencia del último. Vamos a empezar entonces con este primer chat. Corita, ¿querés leerlo? Sí. Dale, vamos. Dice, consulta, Estados Unidos no es Argentina donde hay que mostrar permiso de viaje. Perfectamente me podría sacar un pasaje con Napoleón. Ella no tiene forma de demostrar si estaba o no de acuerdo. Y como no tenemos green cards, me lo llevo a Israel y de ahí le va a resultar casi imposible recuperarlo, dice. Me puedo ir primero a Punta, a lo de Mariana, y de ahí a Israel con Juan y Napo. Tremendo. Es una... Tremendo. Esto entonces es la palabra pensado, ideado. Exacto, premeditación. Es un plan. Es un plan. Le quiero preguntar al doctor Castillo, que hoy nos acompaña, y por suerte el doctor Castillo conoce acerca de este tipo de situaciones. Digamos, ¿esto es posible? ¿Este hombre podría llegar a hacer este plan? En realidad acá tenemos que partir de la base de que Napoleón tiene doble ciudadanía. Es ciudadano argentino y es ciudadano israelí. Entonces vos, cuando hay un solo antecedente de Israel que ha extraditado, hay en la extraditación, digamos, tenés un acuerdo de colaboración entre países para restitución de menores. Hay un solo acuerdo que lo hizo la Corte de Israel después de muchos años. Entonces, después de muchos años de que él se lo lleve a Israel, lo que él va a fundamentar es, ellos tienen su arraigo acá. Ellos tienen sus lazos familiares acá, ellos empezaron la facultad o el colegio. Entonces se va a hacer muy complejo para Victoria Banucci el recuperar y solicitar la restitución. Acá me parece que el argumento fundamental para tener en cuenta es por qué ella se ve excluida del hogar y excluida de la responsabilidad de cuidar a sus chicos. Entonces, la denuncia que él hace en Estados Unidos complica el panorama para ella, que seguramente la habrá acreditado acá. Pero esa denuncia tiene que ser, evidentemente, con un hecho grave entre ella y los menores. Sí, doctor, pero digamos, estamos hablando también de un problema de salud mental que tendría el señor Garfunkel, con lo cual, imagino que el Estado o la justicia estadounidense debería tener en cuenta también eso para cuidar a dos menores. El problema es que ellos están en tránsito en Estados Unidos, porque, a ver, Biden firmó un convenio donde los ciudadanos de Israel pueden ir por 90 días. Y él dice, muy bien, dice, ahí no tengo green card, yo no me puedo quedar. Entonces, él le dice a la justicia argentina, miren, yo acá no me puedo quedar porque no tengo green card, me tengo que ir a Israel. Entonces, como yo tengo el cuidado personal de mis hijos, me los llevo a Israel. Cuando ella intente reclamar la restitución, Israel le va a decir, bueno, me estás pidiendo la restitución de un ciudadano argentino. Me estás pidiendo la restitución de un ciudadano argentino que tiene doble ciudadanía porque es israelí. Está contra el reloj. El hecho de hacer la denuncia, digo, en Estados Unidos de violencia y que él llame al 911 también es una estrategia... Esa es una estrategia, esa es la estrategia que, de alguna manera, a él lo deja bien posicionado porque él tiene el cuidado personal. Con el cuidado personal él va a decir, mirá, yo de Estados Unidos me voy porque no tengo green card, no puedo trabajar. Perdona, perdona, doctor Castillo, pero ¿qué pasa si se puede llegar a constatar que este hombre sí tiene algún tema y alguna enfermedad mental? Bueno, esos deberían ser argumentos que ella tuvo que haber esgrimido y fundamentado en el juzgado donde hicieron el divorcio para que el juzgado solicite. Ahora, en las discusiones, en los conflictos de familia, siempre hay un progenitor que dice que el otro tiene problemas. Ahora, de ahí a fundamentar eso, hay una distancia, digamos, que el juez debe considerar. Se declara la guerra. Esto que significa que si Banucci no actúa ahora, el tiempo se le acaba y se lleva a su hijo. Exactamente, una vez que él esté en Israel, va a ser prácticamente, para mí, imposible que ella logre la restitución. ¿Qué es, Espera? Tremendo. Ven tú, ¿cómo lo ves? Mirá, yo he tenido acceso a la pareja, conozco su casa, sus hábitos, es más, vi cómo nació este amor. Y lo que sí debo decir que no le atrae fácil, en este caso, Banucci, porque está frente a uno de los potentados argentinos más afortunados, que además tiene una historia con su apellido, que tiene que ver con la compra de monumentos y símbolos patrios realmente genuinos, que ha pagado una fortuna, que tiene vinculación con el poder político, tiene vinculación con el poder judicial. Esta es una batalla que la va a tener que liberar al milímetro Banucci si quiere realmente mantener su maternidad con respecto a Napoleón. Bien, avanzamos un poquito más en esta cadena de chat. Ahí, revisando, pude encontrar algunos números y nombres, no statements, que es, digamos, sin declaraciones. Lo ideal sería terminar por las buenas, ella viviendo en un sector de la casa y yo en el otro, por un tema de gastos. Ahí te agregó. De gastos. Ahí te agregó. Qué raro. Ahora me agregás, Tartu. Creo que la... Además, sin mi hijo Napoleón, yo me muero.